Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir otras novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Afra anunció que se casaron con Mert Yazkolu. Esta impactante noticia provocó una gran cobertura mediática y provocó un amplio debate entre los fans. Afra Saraolu compareció ante la prensa en un evento donde llamó la atención por su elegancia y elegancia. Entre las preguntas que la prensa esperaba con impaciencia, también se encontraban preguntas sobre su relación con Mert Ramazandemir. Sin embargo cuando un periodista preguntó, señora Afra, ¿es usted cercana a Mert Ramazandemir en la vida real? Ante la pregunta Afra respiró hondo e hizo una confesión sorprendente, en realidad, nos casamos con Mert Yazkolu porque nuestro amor y respeto mutuo nos llevó a tomar esta decisión. Esta declaración provocó que todos los presentes en el evento miraran con sorpresa. Esta confesión de Afra generó una bomba en el mundo de las revistas. La exitosa armonía y las escenas románticas de Afra Saraolu y Mert Ramazandemir en la serie fueron interpretadas como el comienzo de un amor en la vida real. Sin embargo, la declaración de Afra llamó la atención de todos hacia Mert Yazkolu y puso fin a todas las especulaciones al revelar que la pareja había hecho oficial su relación. Afra Saraolu también dio detalles sobre el proceso por el que pasaron al tomar la decisión de casarse. Desde el primer momento que conocimos a Mert Yazkolu, hubo un fuerte vínculo entre nosotros. Cada momento que pasé con él me enseñó lo que significa la felicidad. La idea de construir una vida juntos nos entusiasmó a ambos y finalmente tomamos esta decisión. Dijo Afra con los ojos brillantes. Mert Yazkolu habló sobre su matrimonio en un evento al que asistió unos días después. Casarme con Afra fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Estar con ella me da paz y felicidad. Cada momento que pasamos juntos demostró lo hermosa que es nuestra vida, dijo Mert con una sonrisa. La noticia del matrimonio de la pareja causó gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su felicidad y sorpresa por este inesperado desarrollo. Miles de mensajes que comparten la felicidad de la pareja se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales. Algunos fanáticos afirmaron que el romance de la serie, Kingfisher, se reflejó en la vida real y que estaban felices de ver esta historia de amor hecha realidad. Los ecos de estos acontecimientos también se sintieron en el set de la serie de televisión, Yalan. El equipo de la serie afirmó que Afra y Mert Ramaz Andemir fortalecieron aún más su relación profesional con esta noticia. Los amigos del grupo apoyaron a Afra y Mert Yazkolu y compartieron su felicidad con esta feliz noticia. Después de su matrimonio, Afra Saraolu y Mert Yazkolu hicieron más sinceras sus relaciones con los medios y los fanáticos. La pareja compartió su felicidad en los eventos y entrevistas a las que asistieron juntos y agradecieron a sus fans. Afra y Mert afirmaron que continuarán su vida profesional con el mismo éxito y dedicación después de casarse. Mert Ramaz Andemir también hizo una breve declaración sobre este acontecimiento y afirmó que compartía la felicidad de Afra y la apoyaba. Afra es una amiga y colega muy valiosa para mí. Verla feliz también me hace feliz. Continuaremos nuestra relación profesional de la misma manera, dijo Mert de manera amistosa. El anuncio de Afra Saraolu de que se casaría con Mert Yazkolu se convirtió en un gran acontecimiento en el mundo de las revistas. Esta declaración afectó no solo la relación de Afra y Mert, sino también el futuro de la serie La Ufficer. Queridos espectadores, hemos llegado al final de otra noticia de la revista. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate mucho, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!